En este vídeo quiero hablar con vosotros y, bueno, poneros en pantalla la última hora del caso Daniel Sancho, del juicio Daniel Sancho del fin del juicio Daniel Sancho, donde García Montes ha vuelto a aparecer en un programa de televisión hace escasas horas y quiero que tengáis la información. Y, bueno, digamos que han hecho alguna pregunta complicada, podríamos decir, pero ya veréis por dónde sale. Y también deciros que este vídeo es del que os gusta, donde añado la última hora y luego añado noticias llamativas para que las refresquéis y seguro que algunas no las habéis visto y no las conocéis. De los vídeos que os gustan larguitos. Ya sabéis, botón de like, botón de suscripción y comenta en absoluta libertad. Tengo que deciros tres cosas, recordad, perdón. Sábado, 2 de la tarde, hora española, tenemos a Joaquín Campos, el autor del artículo de La Razón, el cual informó de esa cena con copas de la Fiscalía y el abogado defensor Daniel Sancho. Domingo, 9 y media de la noche, hora española, el abogado Juan Gospina estará en nuestro canal también haciendo un directo. Y lunes, 7 y media de la tarde, hora española, estará la periodista Esther Yáñez en el canal para contarnos todo lo que ha vivido en Tailandia alrededor del caso de Daniel Sancho. Os iré avisando, tranquilos, tranquilas, pero que sepáis que este es el orden. Vamos a empezar, atentos, mirad pantalla. Escuchad, por favor. La defensa, habéis conseguido desmontar ese objetivo que además tú has contado aquí en Telecinco en varios programas desde hace semanas que os habíais marcado, que era el que no estuviese tan claro como para algunos estaba lo de la premeditación en el asesinato de Edwin Arrieta. Pero... Perdón, que corte rápido. ¿Habéis escuchado al presentador? Lo voy a poner así para que lo veáis mejor. Habéis escuchado al presentador, habéis conseguido que se quite lo de la premeditación, pero añade y dice de la gente, claro, del juicio mediático, del espectáculo que hemos estado viviendo estos días. Vais a alucinar con lo que se dice aquí. Aún así, Manu, habría algunas lagunas. Yo, Marcos, abogado, le tengo que preguntar porque es cierto. Yo creo que usted y su equipo habrían firmado tranquilamente que las cosas estuviesen así en este punto. Pero hay cosas que no nos dejan de sorprender. Y aquí, Marcos, me va a permitir hacer a mí de fiscal o de abogado de la acusación. Ya sé que no me puedo medir con usted en una batalla jurídica, pero bueno, a sentido común. Nada más. No seas humilde. Así que le voy a ir preguntando. Por ejemplo, vamos a hablar de la llegada a la isla de Daniel Sancho. Oiga, ¿por qué si tenía una habitación alquilada Edwin Arrieta en un resor de lujo, él alquila un bungalow? Alquila una habitación en un complejo distinto en el que, por cierto, no hay control de entrada. Digamos que si uno quiere hacer el mal, lo va a hacer allí más a escondidas. Fijaros si la pregunta es sencilla. ¿Por qué alquiló otra habitación? ¿Por qué alquiló una habitación, un bungalow, en una zona donde no se requería control de acceso, de salidas, etcétera, donde cualquier persona podría ejecutar acciones no muy positivas? La pregunta es sencilla. ¿Por qué alquiló otra habitación? Bueno, pues la respuesta os va a dejar, pues eso, alucinando. Bueno, yo creo, Manuel, y tú eres un experto, como siempre has sido, esto hay que intentar que los que nos están escuchando sepamos dónde estamos. El estadio en el que nos encontramos, y el presidente lo dijo muy claro al principio del juicio, solamente valen las pruebas que se planteen en el juicio y que se puedan practicar, que se puedan practicar de forma que sean constitucionalmente válidas y no pruebas lícidas. Lo dejo muy claro. Pero es que la pregunta es sencilla. Dice, ¿pruebas constitucionalmente válidas? Lo de los chubasqueros y los cocos. La pregunta es sencilla, ¿eh? Pero ya veréis la respuesta, porque claro, el presentador, el colaborador, vuelve a insistir. Y ya veréis la respuesta. Nosotros hemos dicho que cuando empezamos el juicio, Daniel entraba con la presunción de inocencia y que la acusación pública del Ministerio Fiscal tenía que intentar rebatirla porque la acusación particular no se le dejó personarse en este rol e iban como coacusación. Es decir, que ahora van con lo que diga el fiscal. De tal forma que si el fiscal pide ahora homicidio imprudente, la otra coacusación no puede pedir otra cosa distinta. Entonces, nosotros nos hemos centrado al juicio. Y a mí me importa muy poco, muy poco desde el punto de vista de la sentencia, que es lo importante, si fue o no fue antes, si pagó, si cobró, si recibe dinero. Me interesa lo que ha dicho, lo que ha dicho el núcleo, el núcleo. Entonces, si a García Montes le importa poco, si alquiló o no alquiló el dinero o el no el dinero, si le importa poco, ¿por qué le importa ese testigo que está diciendo por ahí que si Edwin Arrieta estaba en una mafia de trata de personas y, oh, Dios mío, si no le importa por qué compró una casa, ¿por qué plantearon un testigo el cual iba a decir que Edwin Arrieta era yo que sé, el demonio encarnado? ¿Por qué? Es que tiene tela el asunto, ¿eh? Es que tiene tela. De un homicidio. Y es, primero, los médicos forenses dijeron que no se podía saber la fecha o data de la muerte porque no había humor vítreo, obviamente, no había tejidos blandos. Que la forma o el mecanismo de la muerte tampoco, pero sí que había un cuerpo en el ocipital que por desplazamiento de la ueda craneal hacia adelante producía una hemorragia subdural debajo de la dura madre, que es la membrana que cubre el cerebro, o encima, y que produciría, y esto también lo ratificaron en el juicio, los médicos forenses y nuestro médico, en contra de lo que alguien ha dicho, una auténtica barbaridad. Produciría una pérdida de consciencia inmediata y la muerte en tres minutos. ¿Veis cómo desvía el asunto? Voy a dejar un poco más porque hay una cosa interesante que quiero que escuchéis y que analicemos juntos y después os voy a dejar más cosas, pero quedaros porque esto que viene me parece interesante. He escuchado que había problemas a la hora, que se había... No, 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 no. La muerte en cinco minutos y la pérdida de consciencia. Esto está hecho por los médicos forenses. Pero además hay algo, perdón, Manolo, ¿qué es el inicio? Cuando se le metiera a Daniel hay un reportaje fotográfico en el que figura una lesión por detrás, es decir, alguien a pie detrás que le lesiona. Mordeduras con dos piezas dentales. Lo que dice de la herida por detrás puede ser perfecto. Dice, es que... A ver si me has explicado porque es que hay veces que a mí me vuelve la cabeza loca. En este caso me va a explotar la cabeza. Dice, y lanza al público sin cortarse un pelo, no, es que tiene una herida en la espalda, que eso puede indicar que había alguien por detrás. O sea, ya han pasado del intento de violación a que el intento de violación por parte de Edwin sería por la espalda, entiendo yo. Porque entonces, ¿por qué hace alusión a la herida en la espalda? Porque alguien le estaría por la espalda de... ...en ambos antebrazos y una lesión que por la coloración de las lesiones es de 72 horas. Es decir, que él no se defendió. Pero hay algo más. Hay fotos en las que hay en el antebrazo, por la parte delantera, lesiones. Luego, ahí estamos. Abogado, ¿es usted un artista? No, artista no. ¿Ha desaparecido? Ah, pues no lo sé porque... Marco García Montes, hace usted que está haciendo un informe ante un tribunal. Y no, esto va de que nosotros le preguntamos y usted me contesta. A ver, habla usted de una muerte accidental, que parece que es un argumento que está calando, precisamente. No sé si calarán los magistrados, pero desde luego, en el ánimo general, cala esa muerte accidental. ¿Os habéis dado cuenta, verdad, cómo manipulan? Señor Marlaska, le informo, el 80% de la gente no está calando lo de la muerte accidental. Esto lo estáis soltando porque sois la televisión. Pero si os vais a redes sociales, a canales de YouTube, de toda índole, ¿eh? Que estén tratando el tema, me refiero. No cala el accidente. No está calando. Estáis manipulando. Pero hay algo que a mí me chirría mucho con esa muerte accidental. Ayer los médicos, no sé en qué tiempo, o anteayer, establecieron que pasó agonizando Edwin Arrieta mientras Daniel Sancho, lejos de avisar a los servicios de emergencia, contemplaba cómo acababa de morirse Edwin Arrieta para luego proceder a su descuartizamiento. ¿Eso puede suponerle un problema o no? Manuel, la persona que ha informado de esto es rigorosamente falso. Porque yo lo he contrastado de nuevo con las personas que... Todo es falso. Para García Montes y para Balfagón todo es falso. Seguieron dentro con nuestros asesores y los médicos dijeron, dijeron literalmente que hubiera perdido la conciencia y que desde luego en tres minutos ha fallecido. Pero hay algo que es importante, que el golpe del occipital no fue con un objeto romo, sino que era... Pero es que eso, yo he puesto antes un vídeo en el canal del Forense Español que llevaron de parte, el cual ha dicho que cuando el fiscal le preguntaba, oye, en diez minutos, ¿podría estar vivo diez minutos? Sí. ¿Podría estar vivo cinco minutos? Sí. Que habéis salido los titulares del día anterior y ahora este señor dice tres minutos, que se aclaren. Otra manipulación. García Montes. Nadie ha dicho que García Montes haya estado cenando con el fiscal. La información de Joaquín Campos, que mañana aquí nos contarán más minuciosamente, habla de la defensa tailandesa, del abogado tailandés. En ningún momento, en ningún medio, en ningún canal de YouTube, en ningún digital, en ningún sitio, dicen que García Montes haya cenado con el fiscal. Esto debe ser que, bueno, queda bien para lo que es la guerra que se entienda mediática. Os voy a dejar ahora... Bueno, no, quiero... Voy a dar al play otra vez porque es que ahora aquí se me cortó el vídeo, ¿vale? Se me cortó el vídeo, pero hay una pregunta interesante porque dice ¿Por qué no han usado en el juicio el chantaje sexual? No lo hemos utilizado a nosotros ni el fiscal, que es el que acusa. Entonces, este tema es... ¿Ustedes? Ese tema no lo han usado en el juicio. Ese asunto no ha llegado a juicio. ¿Por qué? Bueno, no lo hemos utilizado a nosotros ni el fiscal, que es el que acusa. Entonces, este tema es que ni se ha tocado en el juicio, con lo cual tenemos que olvidarlo. Porque claro, como tampoco se ha tocado la reconstrucción de hechos de Grucho Marx apareciendo allí... ¿Sabéis por qué no quiere usarlo? ¿Sabéis por qué no quiere usar lo del chantaje sexual? Os lo digo muy rápido. Lo del chantaje sexual fue lo que dijo Daniel Sancho como excusa en su declaración espontánea, la primera que hizo cuando reconoció la premeditación. Cuando reconoció la premeditación dice que le pegó porque Edwin quería tener sexo con él y le dijo que si no le iba a destruir la vida y lo de la jaula de cristal, etc. Esa es la excusa que dio Daniel Sancho. Entonces, como dio esa excusa en la declaración donde reconoció el crimen premeditado, por eso no quieren hablar de esto. ¿Por qué? Porque pueden desmontar por parte de la defensa el chantaje sexual de Edwin, pueden intentar desmontar el chantaje sexual que no se produjo ese chantaje, pero quedaría la declaración donde Daniel Sancho reconoce el crimen. Por eso no les interesa. Os voy a dejar con otras noticias mientras comentáis esto. Sabéis que Juan Gospina ha participado en muchos programas de televisión y la verdad que ha intentado poner las cosas en su sitio. A mí, si me preguntáis, considero que ha puesto las cosas en su sitio y ha desvelado cosas bastante interesantes. Pero tiene una compañera que es Beatriz Uriarte y Beatriz Uriarte ha acudido hace escasos minutos a un programa de televisión de aquí de España, a Telecinco, programa Tardear, y también ha puesto las cosas en su sitio. Quiero comentarlo con vosotros, quiero que lo veáis, quiero que me deis vuestra opinión y deciros que también tengo que comentar una parte de algo que ha dicho una persona de Tailandia que es muy llamativo sobre el tema de Daniel Sancho. También lo veremos. Si te gusta, botón de like, botón de suscripción, totalmente gratuito. Comparte el vídeo por todos lados y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar con el tema de Beatriz Uriarte. Hay una cosa que ya sabéis que ha contado la defensa de Daniel Sancho por activa y por pasiva. No hay ninguna prueba de ello, pero Daniel lo ha declarado en el juicio y quiero empezar con esta parte para que lo leáis textualmente lo que, según las filtraciones de la prensa, Daniel Sancho habría repetido en su declaración, que es lo que nos han repetido hasta la saciedad, su defensa. Escuchad. Que confesó bajo presión. La policía me dio esperanzas de que sería liberado y deportado a España pronto. Por eso confesé al principio del todo. Quería ponerlo porque es algo que han usado como excusa para invalidar esa confesión espontánea que realizó junto con la reconstrucción que todos vimos. Bueno, que sepáis que lo ha vuelto a repetir en su declaración. Vamos a continuar porque ahora sale Beatriz Uriarte y yo creo que os va a gustar cómo poner los puntos sobre las IES. Nueve meses después testifica que tenía una coartada. Tenía previsto seguir en Tailandia al menos un mes más y me había apuntado al gimnasio. Y que está dispuesto a compensar a la familia de Edwin. Estoy en una prisión, así que no puedo pagar la compensación a la familia, pero estoy abierto a... Esto es importante porque, como sabéis, gente que es de Tailandia y gente que vive en Tailandia como Frank Cuesta han dicho que para poder obtener los beneficios del pedón real, de si es condenado finalmente a muerte y todo, ¿vale? Pues tiene que pagar la compensación que el juzgado le ponga si es que le pone alguna. Y entonces él dice que sí, que está abierto a pagar y lo que pasa que, claro, que como está en prisión, pues que a ver cómo lo hace, pero que está abierto a ella. Vamos con Beatriz Uriarte. Y yo, claro que sí. Una jornada intensa que llega a su fin. Esta es su última oportunidad de demostrar su inocencia. Bueno, Beatriz Uriarte, ¿cómo van a ver vosotros este alegato final? ¿Y cuál ha sido...? Bueno, él se ha mantenido en la versión del accidente durante todo el tiempo, ha declarado durante muchísimas horas. Sí, él ha venido a sostener lo que ha mantenido desde el inicio del juicio, no lo que le dijo a la policía, que básicamente es que Edwin intentó abusar de él y que él se defendió, cayó al suelo y no pidió ayuda durante esa hora que estuvo en el suelo convulsionando. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros entendemos también que puede ser cierto que esto haya ocurrido, pero has tenido una hora para salir, para pedir ayuda. Y una de las preguntas clave que se le hizo al médico forense que fue propuesto por la defensa es ¿tuvo tiempo Daniel Sancho para pedir ayuda? Y el médico forense dijo sí. Y le preguntó a la fiscalía de una... Recordad, médico forense propuesto por la defensa, por eso muchas voces hablan de que no le salió también la jugada en las declaraciones que dieron los propios testigos o las propias personas que fueron ofrecidas por la defensa. ...forma muy incisiva. Es cierto que tardó en morir desde que se dio el golpe y dijo que sí. Entonces, ya no solamente lo mató, sino que tuvo tiempo, por mucho que esté en shock o no en shock, para pedir ayuda y evitarlo si realmente fue un accidente. También lo que nosotros extraemos es que ha intentado pedir perdón. Pero perdón, que es una palabra tan sencilla, no la ha dicho. Es tan sencillo como, lo siento, pido perdón. Pero esto así, de una manera tan expresa, no se ha dicho. Sí que es cierto que a través de los abogados ha intentado pedir disculpas, pero es que nosotros no queremos que nos pidan perdón sus abogados, que no han hecho nada, ni su padre. Queremos que pida perdón de una forma expresa a él. Nunca es tarde. Y la familia de Edwin está dispuesta a recibir ese perdón como él quiera. Si quiere escribirlo, si quiere decírselo, como sea. Pero entendemos que eso no ha llegado todavía. ¿Tanto cuesta pedir perdón? ¿Has reconocido el descuartizamiento? Aunque tú digas que es un accidente, ¿no puedes pedir perdón? Bueno, Ana Rosa, yo creo que el juicio básicamente no ha movido ninguna posición. Tanto lo de la defensa como la de la acusación de Daniel Sancho. Yo creo que básicamente lo que han hecho es contar la misma historia. Ahora vamos a ir con una persona de Tailandia que va a decir una cosa súper interesante sobre todo esto. No ha habido ninguna novedad y si acaso, lo que sí que me gustaría preguntarle a Bea, es si totalmente perdí la esperanza de la premeditación. Ojo. Porque la fiscalía ha mostrado sus dudas, luego parece ser que no está tan claro, ¿no? Bueno, la fiscalía parece que ha mostrado sus dudas, pero fuera del juicio, porque lo que es dentro del juicio ha seguido manteniendo ese asesinato con premeditación, podía haber cambiado su calificación, no la ha cambiado. También nosotros entendemos que está sosteniendo esa calificación más fuerte y que también existe y se ha pedido una calificación alternativa, que sería simplemente el asesinato. Que entendemos que esa puede llegar a ser más factible. Declaraciones de Beatriz Uriarte. Mientras opináis de lo que ha dicho la abogada, os tengo que poner en pantalla. A ver, a mí me ha encantado, la verdad, porque os lo digo de verdad. Ahora, Tribunal Arts se ha pegado un trabajazo increíble en este caso. Ayer hizo una entrevista con Tuyupa. Las entrevistas son muy largas, lo digo en cada vídeo. Entonces se pierden cosas y hay cosas que a mí me han parecido muy interesantes, muchas de ellas. Y quiero resaltar esta en concreto sobre la suerte que ha tenido Daniel Sancho. Sí, la suerte que ha tenido Daniel Sancho. Que ha tenido suerte, Daniel, de que nadie le haya exigido un daño por la imagen causada a Tailandia, ¿no? Claro que se puede hacer. Es muy común allí también pedirlo, ¿no? Exactamente. Y la gente, por ejemplo, yo... No sé, por ejemplo, yo tengo en mi restaurante y me ha hecho daño las imágenes, ¿por qué? Porque la fama que ha llegado en las imágenes, lo que ha llegado, y la gente tiene miedo, no viene, y me hacen daño que no facturo, igual que hace dos meses, hace un mes, yo tengo derecho a exigir y denunciarlo también. O sea, que por ejemplo, la dueña del bungalow, si lo hubiese querido, podría haberlo denunciado por el daño causado a su hotel. Claro, todo el mundo tiene derecho, como llama un denunciado como particular. O sea, que puede ser... Este dato es muy importante porque si lo unimos al hecho de que, según hablan las voces autorizadas, de hecho, Tuyupa lo ha dicho, si no paga el dinero, el dinero que tenga que pagar, que le condena el juez a la familia de Winarrieta, no puede salir de Tailandia, imaginaros si encima tuviese que pagar a los tailandeses que le denuncian por el perjuicio que haya ocasionado a la isla o a sus negocios. Imaginaros si tuviese que pagar a todo el mundo, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces, ha tenido suerte. Ha tenido suerte. Que cuando salga sentenciado, todos los que han sentido algún agravio lo denuncien ahora por algo económico. Perfectamente, lo puede pedir perfectamente, lo puede denunciar perfectamente. Lo que pasa es que yo te he dicho, ha tenido mucha suerte, que no sé ni cuánta suerte, dentro de lo que van a tener su condena, ha tenido mucha suerte que no ha tenido esa denuncia la gente. Porque la gente de los telenes vive mucho paz. Yo creo que por eso pasa de todo eso y no quiere perder su tiempo. Pero, ¿derecho tiene para hacerlo? Por supuesto. Claro, puede denunciar en daños que hacen hoteles. Tú fíjate en la dueña del hotel y la gente se entera de qué hotel es o qué habitación ha sido y dicen, es que no vendo esa habitación. O se enteran muchas prensas y en esa habitación la gente no... Acordaros el reportaje que hizo uno de Telecinco, que se fue a hablar con la de los bungalows y por teléfono la llamó y dijo que no, que no, que aquí españoles no. ¿Por qué? Pues por estas cosas. No quiere. Entonces hacen daños de economía. Es así, lo puede denunciar perfectamente. Bien, brutal. No sé que me lo habías comentado y lo habíamos hablado antes. Y digo, me lo ves. Me pregunta Yolanda, ¿le van a dejar... ¿Suele dejar tener teléfono móvil dentro de la cárcel? La película. Claro que no. O sea, no, 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 no. Para nada. Dice Kiko Jessica, dice Kiko Jessica. Pregunta, ¿crees que el juicio va diferente a cómo se cuenta en la calle? Sí, totalmente. Esto es importante, porque esto también lo ha comentado Frank Cuesta en alguna ocasión. A lo mejor de cara a la prensa te dice una cosa. No, pues ha sido difícil demostrar la premeditación. Esto, lo otro. Pero luego en el interior de la sala, a lo mejor es que lo tienen clarísimo, lo que pasa es que no lo cuentan fuera. ¿Sí? ¿Piensas que no tiene nada que ver lo que nos cuentan o lo que sale en la prensa con lo que está pasando en la sala? Totalmente. Claro, además otra cosa. Tú que eres tailandés, hablas tailandés y además hablas español. Ya quisiera yo hablar el tailandés como hablaste el español. Que además tú incluso me has dicho algunas veces, pues yo pienso en tailandés y traduzco al español. Y luego cuando me hablas en español lo traduzco al tailandés. Sí. Tú sabes lo que gasto yo en el tiempo. Y sí, lo sé, lo sé, porque me lo dijiste la última vez y me dijiste, acabo destrozada. Pero tienes que acabar así todos los días porque la tele la ves en español. Digo que tú que sabes lo complicado de los idiomas, de la diferencia de idiomas, tiene que ser muy complicado, o sea, pillar, incluso aunque te lo traduzcan al inglés, lo que está diciendo el juez, ¿no? O sea, quiero decir, aunque tengas esa traducción, son idiomas muy diferentes, ¿no? No es, por ejemplo, una traducción de inglés a español o de francés a español. Estamos hablando del tailandés al español. Tiene que ser muy complicado para nosotros porque yo he visto los documentos y hay veces que me están hablando de pétalos, de denúfares y tal, y digo, ¿qué coño es? O sea, es muy complicado, ¿no? Esa intención de guiarlo, ¿no? Complicado para mí... Ah, y peor hablado, peor hablado porque la tonalidad con la que se dice cambia el sentido de la frase, ¿no? Sí, pero a ver, complicado para mí no es. No, es porque... A ver, porque... Claro, para los periodistas que están allí. Y le llega un fiscal y les habla en tailandés. Y ellos lo traducen al inglés. Esto es lo que hemos tenido siempre en este caso, que es el tema de las traducciones literales, no literales, los problemas de las traducciones. Esto lo hemos tenido siempre encima de la mesa. Bueno, quería que escuchaseis sobre todo la parte de lo de los comerciantes que se ha librado de momento de que le denuncien a tenido suerte. ¿Qué opináis? Este vídeo lo tenéis que ver hasta el final. Os voy a poner un pequeño corte de un avance que de verdad os va a dejar de piedra. La información que nos da una periodista de lo dicho por Daniel. Daniel Sancho, que tenía miedo no solamente de Edwin Arrieta, sino también de la familia del colombiano, porque es una familia muy poderosa, con vínculos muy potentes a nivel político y a nivel de narcotráfico en Colombia. La periodista nos da la información. No os lo podéis perder. Vamos a ello. Atención a los dos vídeos que os voy a poner. Ha saltado una información que hablan, atentos, interponen una denuncia por las reuniones entre la defensa y la fiscalía. Ya sabéis las informaciones que saltaron por el periodista Joaquín Campos en La Razón, las cuales hablaban, entre otras cosas, que la fiscalía y la defensa de Daniel Sancho se reunió y estuvieron cenando y tomando copas. Pues bien, según las informaciones que os voy a poner en pantalla, se interpone una denuncia por esas reuniones. Y después tengo otro vídeo de una periodista que está allí, en tierras tailandesas, en la isla, y nos va a contar cositas del juicio de la declaración de Daniel Sancho. Se viene vídeo bastante, bueno, yo creo que interesante. Se agradece que le deis like, que lo compartáis, que sabéis que es gratuito. Le das al botón de compartir, lo mandas a tu Facebook, a Instagram, a donde quieras, es gratis. Y suscríbete, comunidad, gracias por estar siempre ahí. Quiero que escuchéis esto de aquí. Lo titulan como exclusiva. Mira lo que dicen. Todo ha seguido la hoja de ruta. Ya ha terminado de declarar Daniel Sancho, la declaración más importante y más esperada del juicio. Se reitera en su última declaración ante la policía que él fue víctima, dice, de una agresión sexual. Y esto significa que si se presenta como víctima, incluso podríamos estar hablando de la absolución. Pero ya veremos qué es lo que dictamina el juez. La declaración de Sancho importante, la que también cuenta que tiró el torso al mar y, por tanto, la dificultad para certificar la verdadera causa de la muerte. Hoy... El torso, que es la parte más importante de todas. Es cierto que no han aparecido, por desgracia, todas las partes de Zguinarrieta, pero es que la clave estaba en el torso. Era la más importante de todas. Además, declaran también, o han declarado, el médico forense que ha certificado que hay un golpe en el occipital y ese golpe podría ser coincidente con la causa de la muerte y después... Podría ser o no. Vamos a lo de la denuncia. Vamos a lo de la denuncia. Muy importante la declaración de un psiquiatra que explica el tema de la disociación, ¿no? ¿Por qué Sancho acaba descuartizando el cuerpo una hora después de haber acabado con la vida de Edwin Arrieta? Estamos en mayoría en un juicio... Me hace mucha gracia la disociación. Está disociado para descuartizar a Edwin, pero no está disociado para irse a desayunar, con esas chicas israelíes a darse masajes, para hablar con la hermana de Edwin, para automandarse mensajes, para crearse una coartada. Para eso no está disociado. Muy convulso con acusaciones por varias partes. Si es que esta semana ha salido a la luz, lo publicaba la razón, que podría haber llegado a un pacto... ¡Ojo, ojo! Doy al pause. Doy para atrás. Atentos que aquí viene. Interponen una denuncia por las reuniones entre la defensa y la fiscalía, según estas informaciones. Un juicio muy convulso con acusaciones por varias partes. Si es que esta semana ha salido a la luz, lo publicaba la razón, que podría haber llegado a un pacto la defensa de Sancho con la fiscalía. O al menos destapan que ha habido conversaciones y reuniones entre fiscalía y defensa, algo nunca visto, por lo menos en la justicia española. Y este programa ya puede confirmar que hay una denuncia interpuesta para que se investiguen esas posibles reuniones y esos posibles pactos que se podrían haber producido entre las defensas y la fiscalía. Bueno, pues este programa lo va a contar todo. Esta recta final del juicio... Interpuesta una denuncia para que se investigue las reuniones entre la defensa de Daniel Sancho y la fiscalía. Van a decir más cosas, pero mientras, ponedme en comentarios qué opináis de esas reuniones y qué opináis de que se denuncie. Es Daniel Sancho, camino del tribunal para prestar declaración. Un viaje a Tailandia que lo cambió todo y ahora Daniel Sancho responde ante un tribunal que lo juzga por asesinato con premeditación. No ha pedido perdón, pero sí lamenta lo ocurrido. Su testimonio no se trataba de pedir perdón, solo expresó que lamentaba lo sucedido. ¿Acaso satisfecho con su declaración? Totalmente satisfecho. Bien, bien, bien. Largo, pero bien. ¿Animada? No. Y cuando se le pregunta por qué no acude a la policía si él era una víctima, dice no haberlo hecho porque... Cuando estaba descuartizando el cuerpo de Edwin Arreta entró en estado de shock y que precisamente por eso no se le ocurrió avisar a la policía. Sancho se reafirma y el fiscal intenta con sus preguntas demostrar la premeditación. ¿Hubo preparativos? ¿Conocía al fallecido de antemano? Todo esto en una semana en la que vuelven a saltar las alarmas sobre un posible trato de favor y una acusación velada de haber llegado a un pacto con la fiscalía. La familia de Edwin Arreta denuncia trato de favor a Daniel Sancho por parte de la embajada española en Tailandia. Fiesta ha podido saber y confirmar que ya se ha interpuesto una denuncia para investigar estos hechos. En este programa viajamos a Tailandia para vivir el final de un juicio el más mediático de la historia del crimen español. Es que está el juicio en sí y luego... Vale. Esto aparte quería que le habieseis me parece muy importante que se vaya que se haya denunciado recordar que el domingo a las nueve y media tendremos a Juan Gospina en el canal le preguntaremos sobre este hecho pero ahora quiero poneros otro vídeo vale de concretamente esta periodista a mí me cae muy bien las cosas como son que es Esther Yáñez de Código 10 en Boca de Todos de varios programas quiero que escuchéis lo que nos tiene que decir atentos y ojo porque no ha terminado la jornada sin duda más importante aquí en Tailandia desde que empezó el juicio ha declarado por fin Daniel Sancho se ha adelantado porque estaba previsto para mañana pero ha sido hoy han sido cuatro horas de declaración muy intensas lo ha hecho en español y en inglés y ojo porque no ha terminado mañana va a continuar vamos a desgranaros todos los detalles de esta declaración durante el programa de hoy de Código 10 pero ya os avanzo algunas cosas que ha dicho Daniel Sancho lo primero de todo ha dicho que tenía miedo de la familia de Edwin Herrieta porque es muy poderosa en Colombia y que le podía dar problemas en el futuro y también ha reconocido que compró el kayak para ocultar el cuerpo en el mar y ojo ha dicho que limpió la habitación a conciencia para que no le descubriesen vamos a seguir desgranando toda la declaración ya volvemos contigo y además revelación que Daniel Sancho ha hecho ante el juez así es antes de continuar me gustaría que me dejases en los comentarios qué os parece esta reportera esta periodista Esther Yáñez ya entenderéis por qué la revelación que ha hecho ante el juez y también un apunte al hilo de lo que estabais hablando me parece interesante aportar que hemos hablado aquí con algunos expertos forenses y sobre ese descuartizamiento nos apuntan que sí que es significativa la frialdad de esperar una hora para descuartizarle y que creen que Daniel Sancho tiene cierta conciencia y sabiduría forense porque aseguran que los cortes son perfectos y que tal y como él mismo declaró frente a la policía con frialdad lo hizo como si el cuerpo de Edwin Arrieta fuese el de un cerdo o una vaca dicho esto terrible por lo que me preguntabas él hoy dentro de la corte ha señalado ese intento de violación para esculparse y para decir que la muerte no fue premeditada ¿qué ha dicho? llama la atención también la frialdad con la que describe esta presunta violación dice Edwin quería tener sexo conmigo le dije que no se abalanzó sobre mí quería mantener relaciones sexuales conmigo le empujé y Edwin se cayó continúa Daniel Sancho y dice que Edwin ojo le golpea y le muerde entonces él reconoce que le empujó y que ambos cayeron al suelo sería aquí cuando Edwin Arrieta se golpea la cabeza contra el lavabo del cuarto de baño y ya por último pues dice esto que espera una hora y que cuando se da cuenta de que está muerto pues que entonces es cuando procede a descuartizarle te voy a dar un apunte también interesante que hemos sabido hoy dentro de la corte mientras Daniel Sancho decía todo esto la persona de confianza de su padre la mujer que es traductora y la que está con él desde el principio que sabemos que tiene una relación muy especial con Daniel Sancho ha llorado se ha emocionado ha llorado mientras Daniel decía todo esto y contrasta nos dicen fuentes del interior que mientras Daniel lo describía con tal frialdad esta mujer que se llama Alice ha llorado sabemos que tienen como decimos una relación muy muy estrecha y que en alguna ocasión Daniel cuando estaba enfadado con las traducciones dentro que relación tiene Alice con Daniel Sancho y su familia hasta el punto de llorar porque yo entiendo que bueno es una relación comercial de trabajo verdad la contratan para hacer su labor o algunos dicen que está conectada con altas esferas tal pero hasta el punto de llorar esto me parece brutal lo primero que hizo fue limpiar a conciencia la habitación para no dejar rastros eso también lo ha reconocido hoy en el interior de la corte y ha reconocido que compró el kayak para ocultar el cuerpo eso sí lo que no ha reconocido Nacho es cuando le han preguntado por los famosos cuchillos que compró en el supermercado ha seguido insistiendo en que los compró para cocinar y por cierto estos cuchillos todavía no han aparecido tenía miedo de la familia de Edwin Esther así es desde el principio siempre Daniel Sancho ha declarado que estaba encerrado en una jaula con esta relación con Edwin Arrieta que le amenazaba con sacar vídeos a la luz y conversaciones y también que eso podría perjudicar a su familia explicó de hecho a la policía que su padre era una superestrella de cine y que tenía mucho miedo de cómo una superestrella de cine Rodolfo Sancho una superestrella de cine Rodolfo Sancho esto esto es esto vive en mundos paralelos le pudiera perjudicar eso a su familia ha dicho también hoy dentro de la corte Daniel Sancho que tenía miedo no solamente de Edwin Arrieta sino también de la familia del colombiano porque es una familia muy poderosa con vínculos muy potentes a nivel político y a nivel de narcotráfico en Colombia y que eso entonces a él le asustó y que por lo tanto también quería deshacerse de Edwin Arrieta terminar con esa relación Esther Yáñez en el fondo está dando la información pero tiene que estar alucinando con la información que nos ha dado es brutal Frank Cuesta se ha vuelto a pronunciar por Daniel Sancho el juicio que se está desarrollando en Tailandia y varias cositas alrededor de ese juicio quiero comentarlo con todos vosotros desde hace poquito tiempo hace unas horitas que se ha producido en su canal de Twitch Frank Cuesta a mí es una persona os lo he dicho siempre que me transmite muy buena energía y la verdad que me gusta bastante como persona sin conocerlo personalmente lo que me transmite detrás de cámara es una persona que no se corta el hablar que dice lo que piensa y además hay veces que pasa la contundencia pero aún así es una persona que siempre me ha transmitido muy buena energía y me parece también que es una voz bastante autorizada en los temas de Tailandia porque él vive allí repito hay cosas que no estoy de acuerdo con él al igual que hay cosas que no estoy de acuerdo con muchas personas porque somos personas pero sí que entiendo que en este caso al ser de Tailandia pues es una voz bastante autorizada quiero que lo escuchéis iba a hacer directo pero la verdad que no tengo mucho tiempo entonces he cogido algún extracto y este me parece interesante porque entre otras cosas va a hablar de esa reunión entre el fiscal del juicio de Daniel Sancho y el abogado tailandés de la defensa de Daniel Sancho entre otras cosas dale like suscríbete comenta en libertad y gracias a la comunidad por estar siempre ahí vamos a comenzar lo pongo en pantalla atentos a mí no me ha sorprendido tanto que el fiscal y el abogado hayan comido juntos se han sacado unas noticias que yo entiendo que por parte de la acusación o de la familia les parezca inaudito pero realmente ¿quién te dice que no estaban hablando de pues de un pacto de que si Daniel Sancho pedía perdón y se arrepentía y admitía todo el fiscal pediría cadena perpetua? esto que dice Frank Cuesta es posible pero Frank Cuesta yo creo que tendrá que entender que desde fuera a todos nos sorprenda que el fiscal esté de copas y cenas con el abogado de la defensa de Daniel Sancho nos va a sorprender a todos y después del artículo de Joaquín Campos donde da otros batices porque es que además ahora también va a hablar de Alice de esa traductora que no es traductora ¿no? o sea podía ser un pacto que estaban haciendo eso es legal oye si pide perdón tal vamos a comer nos tomamos algo hablamos tal es extraño Frank por lo menos desde nuestro punto de vista que no somos tailandeses claro negociamos eso es normal eso es una cosa normal aquí es decir no es que estén dándoles sobres de dinero por debajo de la mesa ¿vale? otra cosa es que tú contrates a una persona que es altamente conocida por por ser una persona que que hace deals que que se maneja en el tema de yo pongo en contacto a esta persona con esta yo tal yo cual si tú contratas una persona así dentro de una isla que todo el mundo conoce y que todo el mundo conoce para quien trabaja y como trabaja pues obviamente ahí si entiendo que salte la liebre ¿vale? yo entiendo que ahí si salte la liebre y la gente diga uy esta señora no es traductora esta señora no es tal esta señora se dedica a hacer pues a poner en contacto gente y a negociar cosas esto es otra de las partes de ese artículo de Joaquín Campos en la razón donde nos explicaba que Alice no es una simple fixer me parece que se llama ¿verdad? pues esta persona nativa que a los extranjeros le busca un hotel les traduce etcétera no sería algo más que es lo que ha explicado Joaquín Campos y lo que aquí está resaltando Frank Cuesta que sí que sería como una alarma para la familia de Edwin Arrieta y la defensa de Edwin Arrieta ¿verdad? se vienen más cosas yo lo entiendo a mí no me parece normal ¿vale? pero están en su derecho de contratar a quienes les dé la gana que piensan que hay un lío ahí que si han intentado comprar a uno o a otro vale seguimos esto es fallo de la grabación ¿vale? es demostrar eso ¿de acuerdo? que no que es que a lo mejor le han pagado dinero al fiscal bueno si le han pagado dinero al fiscal lo han perdido no que le han pagado al juez bueno si le han pagado al juez lo han perdido os lo digo porque ningún fiscal y ningún juez se la va a jugar por un español toma ya ¿eh? afirmación contundente de Frank oye que tú le has pagado dinero al fiscal está poniendo un supuesto Frank no está afirmando que se haya producido ese soborno ¿no? pero si se hubiese producido ese soborno dinero perdido porque ni el juez ni el fiscal tailandés se la va a jugar por un español claro es que es un caso en el que tiene todas las miradas puestas el país por mucho dinero que le den no se la van a jugar es decir a ese nivel y en este caso no puede haber no puede haber eso pero hombre pero sospechas sí entiendo Frank porque claro es que lo de la cena que tú lo ves normal pero luego lo de la lice esta movimientos con las declaraciones otros movimientos que no han querido desvelar por parte de la defensa de Edwin Arrieta hay cosas que es verdad que aún no le llaman poderosamente la atención las declaraciones de tal claro de acuerdo que lo hay se tendrá que demostrar pero yo en principio os digo que desde mi punto de vista puede haber cosas raras sí que esta persona se dedica a tal sí vale la señora esa que decía la tal Alice pero tú no puedes decir que han hecho esto que han hecho lo otro si no tienes una prueba que hay trato de favor pues bueno querrán seguramente que hasta que termine el juicio y hasta que haya un veredicto que Daniel Sancho esté en las mejores condiciones posibles para poder declarar o para poder estar en la cárcel en las mejores condiciones posibles le tratarán mejor que cuando ya esté condenado y sea un reo de acuerdo eso es de entender es decir tú no quieres que esa persona vaya a declarar sin aire acondicionado y esto os lo he dicho en los directos y el domingo se lo diré también a Juan Gospina que el tema del aire acondicionado yo lo que no entiendo es el trato de favor que sí que lo hay con mantenerle en el módulo de enfermería yo eso no lo siento pero es que eso es trato de favor claro clarísimo pero lo que dice Fran estoy de acuerdo con él que yo también lo he planteado que Daniel Sancho tiene que ir con aire acondicionado pero vamos porque si no lo va a utilizar lo va a utilizar claro y de repente te digas que yo cuando estaba declarando estaba a 48 grados y realmente andaba mareado y no sabía ni lo que decía porque eso sí que puede eso sí que puede hacer que que las cosas se alteren con lo cual si no hay aire acondicionado pues no va a declarar la persona que está acusada pueden declarar policías puede declarar alguien que no se está jugando la vida pero alguien que se está jugando la vida pues mejor que no declare si si no hay aire acondicionado por ejemplo eso es entendible eso es entendible eso sí de acuerdo con lo cual esa irregularidad de que si tal bueno es lo que hay se ha dicho que si estaba el vicecónsul o no sé quién allí todo el rato en el juicio no era un juicio normal da igual hay trato de favor pues seguramente pero es que no es es que Fran hay cosas que no estoy de acuerdo pero le veo un tío sensato siempre lo he visto así no es normal por mucho que sea un juicio que no es normal que tal tiene que ser un trato igual para todos los españoles pero como veis dice que también es trato de favor un juicio normal es que es un cuando decían lo de Segarra comparándolo con lo de Segarra los juicios de Segarra no había ni Dios porque no era mediático ya, ya pero bueno pero si luego quieren vender la igualdad de los españoles no sé qué tiene que ser igual para todos que entiendo que es un juicio mediático sí pero que da igual que lo del vicecónsul no está bien la gente hace seis meses no tenía ni puta idea quién era Segarra no lo sabían o sea la mayoría de la gente no lo conocía no sabía nada ¿vale? porque no había sido mediático esto es un juicio muy mediático es un juicio donde hay muchos periodistas es un juicio donde se puede montar en un momento dado un Cristo es un momento en el cual no sé le pueden revocar la visa a algún periodista a alguien que esté por allí español es normal que haya un vicecónsul allí porque hay muchos españoles allí trabajando con unas visas el vicecónsul pues si quiere estar ahí por el tema de los periodistas porque esté en la cafetería o que esté con ellos pero dentro del juicio y que Juan Gospina desveló ayer que se levantaba la traductora de la de sí de la embajada ¿no? de la misión diplomática decir esto yo no lo veo normal la verdad un funcionario una representación de la embajada del consul sí pero el vicecónsul yo no lo veo normal con unos visados no me parece raro a mí sí la verdad es decir ¿me parece raro lo de la chica? sí porque bueno me parece raro pero como os digo pueden contratar a quien quieran sí por poder una persona que es experta en en negociar o en poner gente para negociar y tal igual bueno pues bueno me parece raro sí pero pueden contratar a quien quieran me parece raro que esté el vicecónsulo no me parece raro por eso no por Daniel Sancho es que ahí había muchos españoles y en un momento dado podían los periodistas la podían cagar podían hacer algo que no se debe hacer y se podía montar un cristo allí entonces me parece normal ¿vale? trato de favor seguramente a ver entiendo lo que dice Fran pero que entonces esté fuera del juzgado es que aquí Fran también plantea trato de favor sí es normal sí las dos cosas no se pueden o sea si es porque había muchos españoles se puede montar un cirio o tal pues que se quede fuera pero en el momento en el que va a todas las sesiones y entra dentro el propio vicecónsul es trato de favor y no está bien o por lo menos así lo veo yo no sé vosotros seguramente pero me parece algo normal ¿vale? el que quiera que lo entienda aquí vivimos en Tailandia hace muchos años mucha gente y entendemos que bueno que nada es perfecto nada es justo y en la embajada tampoco es perfecto ni justo pero a mí por ejemplo me ayudaron en la embajada cuando estaba Nuño que estaba de cónsul me ayudó con cosas y mi exmujer era tailandesa sí mis hijos eran españoles lo que quieras pero mi mujer era tailandesa y para para diferentes papeleos me ayudó el que era el cónsul que era Nuño en esa época ¿vale? entonces a lo mejor muchas veces no tenemos la concepción de la realidad porque vemos que nos puede afectar más o menos a nuestro caso a nuestra cosa o a nuestro pensamiento de que estamos más o menos de acuerdo pero yo desde mi punto de vista ya os digo ¿puede haber trato de favor? sí es algo ¡buah! con mis impuestos no al cónsul hay que pagarle sí o sí al vicecónsul entonces está ahí en representación de la embajada y por si pasa cualquier cosa también se puede ver ¡buah! ¿y por qué tiene que estar ahí? yo lo entiendo el que quiera pensar eso que lo entienda yo os estoy dando mi opinión sobre todo sobre todo como yo lo veo desde este punto de vista desde Tailandia ¿vale? en las televisiones os hablan desde España que cuando termina se van a tomar un cafetito a la cafetería y no tienen ni puta idea lo que es Tailandia por cierto hay periodistas que dicen que yo me conozco muy bien Tailandia que yo me conozco muy bien Tailandia y yo igual que Diego Arrabal me la tira muchas veces yo te digo Diego Arrabal tú has estado en Tailandia sacando fotos diez veces en tu vida y no tienes ni puta idea de lo que es Tailandia ni lo conoces internamente ni te conoce cómo funciona ni te conoce bueno 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 aquí no a mí es que Diego Arrabal es mi amigo y también me cae muy bien y no quiero entrar en estos salseos de estos dos que están todo el día como el perro y el gato en este vídeo quiero daros últimas horas que han sucedido en el final del juicio de Daniel Sancho pero quiero empezarlo con dos artículos rapiditos que os tengo que mostrar y os tengo que comentar para que tengáis la información sobre todo uno de ellos que es bastante duro y estoy seguro que es lo que va a protagonizar no sé si esta semana no sé si un mes no sé si tres días pero lo voy a protagonizar y después os voy a poner vídeos de las novedades de las últimas horas y unas noticias de refresco son estos vídeos que os gustan largos y la verdad que muy agradecido con los comentarios positivos que dejáis si te gusta dale like suscríbete a la comunidad gracias por estar siempre ahí este artículo lo he mostrado es 30 segundos pero para que tengáis la información fuerte que se va a venir lo he comentado en el directo pero para el que no lo haya visto este artículo dice el juicio contra Daniel Sancho un enigma tailandés sin fin ¿verdad? bueno básicamente para que no se os haga pesado 30 segundos deciros que se supone que el testigo que no ha declarado ese testigo protegido según este artículo se trataría de un señor de una persona que se llama Iván Velasco quien se ha presentado como investigador de tráfico de seres humanos para la organización humanitaria Inca League internacional y que según este señor son informaciones sin corroborar pero que dice que va a hablar según este señor el nombre Edwin Arrieta aparece en sus investigaciones sobre tratas de personas y dice que en Colombia nadie quiere hablar con él porque le tiene miedo pero yo no me hubiera encantado encontrarme con Darlene esto os lo digo os lo pongo os lo plasmo porque es de lo que se va a hablar en estos días segurísimo en cuanto vuelva el equipo de la defensa de Daniel Sancho me puedo equivocar ojalá me equivoque para que dejen descansar en paz a la familia pero os quiero advertir de que seguramente esto es lo que va a suceder luego antes de ir con los vídeos que os voy a poner otro artículo de Joaquín Campos muy interesante que dice sentencia express Daniel Sancho por fin declara en un juicio fuera de control el acusado contestó ayer a las preguntas de su defensa intentó demostrar que no asesinó con premeditación a Edwin Arrieta pero lo que quiero rescatar de aquí es que dice recordar que aunque el fiscal Girawat Sawadichai reconociera públicamente la semana pasada que será difícil poder demostrar la premeditación conjetura que ha hecho saltar por los aires la confianza de las autoridades judiciales la realidad es que los cargos siguen siendo los mismos es que esto es importante porque es que dicen que lo reconoció públicamente pero no hay ni un vídeo de esa de que el fiscal reconociese eso después hay otras informaciones pero cuando saltó no había vídeo luego y lo importante es que el fiscal sigue manteniendo la misma acusación de momento asesinato premeditado pero aquí pone una cosa interesante que es por eso os traigo el artículo antes de pasar a los vídeos que os tengo que poner dice para continuar con los giros contrapuestos Rodolfo Sancho finalmente no pudo declarar como ya lo sabemos pero esto es el punto otro giro que se produjo tras la exclusiva de lunes en la razón sobre el trato de favor a Sancho fue ver entrar en un furgón policial sin cristales tintados ¿vale? esto también lo sabéis pero lo traigo porque según fuentes cercanas que tienen que ver con el orden y la ley si a mesas el juez estaría dispuesto a leer su veredicto durante el mismo mes de mayo finalmente sabéis que es el 29 de agosto deseando pasar la patata caliente a la siguiente instancia y este es el punto por lo que os traigo el artículo porque según están hablando informaciones según están hablando voces autorizadas de Tailandia como voces tailandesas y el propio Frank Cuesta hablarían de que es mucho mejor que no recurriesen para acortar los plazos de vuelta a España de Daniel Sancho luego deciros también que Carmen Balfagón que le dice que les quiere contar a los tailandeses que los cocos se cortan con sierras industriales esto es brutal esto se debe a que una de las afirmaciones de Daniel Sancho habría sido que la sierra era para crear cuencos con los cocos y básicamente pues Joaquín Campos en su investigación ha visto muchas cosas raras y las quiere plasmar ahora os voy a dejar con las últimas horas y algunas noticias entonces a este vídeo pero luego el plató no os podéis perder el plató por favor más de tres horas de declaración de Daniel Sancho ante la Corte Judicial en inglés con algún que otro problema con la traducción al tailandés el español ha vuelto a insistir en que actuó en defensa propia según su versión Edwin Arrieta murió durante un forcejeo iniciado porque el cirujano colombiano intentó violarle además insistió en que ha sentido la muerte de Arrieta y el dolor de su familia pero que no se sentía culpable porque se estaba defendiendo en esta última sesión ha sido el fiscal el principal encargado de interrogar a Sancho intentó desmontar el argumento de Daniel de que todo lo hizo para defenderse cuestionó también que no hubiera pedido ayuda si estaba en peligro o que se marchara de la habitación del hotel donde tuvieron lugar los hechos también le preguntó directamente yo lo que sigo que yo como no soy experto pues no lo sé pero a mí lo que me sorprende es que cuando hicieron la prueba del luminol que estaba todo lleno de sangre entonces yo entiendo que si una persona está fallecida cuando lo descuartizas no bombea sangre ¿no? entonces ¿cómo va a estar todo lleno? no sé no sé es algo que siempre cuando lo he escuchado me pregunto pero ¿cómo está todo lleno de sangre? si tú cuando cortas pues se mancha de sangre lógicamente pero al no bombearnos sale disparada por todos lados ¿no? por sus creencias religiosas cuando Sancho le dijo que no creía le preguntó cómo distinguía entre el bien y el mal y entre la verdad y la mentira para saber qué es lo que le sirve de referencia moral la fiscalía acusa a Sancho de tres delitos asesinato premeditado ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena en referencia al pasaporte del cirujano los letrados por parte de la familia Arrieta también centraron sus preguntas en el arrepentimiento y en la solicitud de indemnización al acusado el juicio ha quedado visto para sentencia por lo que sabemos y hemos contado se sostiene esa defensa propia que hace pues por eso mismo Gloria Bravo claro dice ¿por qué le buscas tantas patas al gato? él lo preparó todo si bombea sangre a lo mejor lo descuartizó aún estando vivo por eso mismo le busco patas al gato porque es una curiosidad que yo tengo bueno vamos a plato agarraros a la silla Sancho esos argumentos que ha planteado si él no va a bajar de ahí él entiende que esto es una muerte que se produce de manera accidental no premeditada y es el argumento que ha sostenido incluso antes de que empezara el juicio durante toda la instrucción poco después de haber sido detenido y de ahí no va a bajar y dice que no pide perdón por eso porque entiende que fue una muerte que él no no quiso cometer o sea no planificó pero puede pedir perdón por descuartizarle no venga vale que no pide perdón por matarle porque para él fue un accidente y lo tiene que defender el juzgo pero que pida perdón por descuartizarlo hombre entonces dice que él pide perdón por lo ocurrido tras defenderse dice lo siente dice que siente lo que sucedió es que es diferente porque pedir perdón está reconociendo la tesis de la fiscalía de que tú premeditaste y él no puede hacerlo porque lo que quiere pero puede pedir perdón por haber desmembrado a esa persona sobre todo por el dolor tan gravísimo que siente la familia pero ten en cuenta Mónica que el delito que si él considera que no ha matado a alguna rieta que él lo considera no considera que lo ha matado pero de manera accidental no pide perdón pero de manera accidental él sí considera que lo ha matado claro él sí porque no lo ha matado este señor también tiene tela estos dos periodos estos dos tienen tela con todo respeto pero no veas sí sí dice que lo ha matado pero de manera accidental no accidental bueno pues puede pedir perdón por matarlo de forma accidental o no puede pedir ¿por qué justifican que no pida perdón? es que no entiendo por qué justifican que no pida perdón ¿puede pedir perdón por haberlo matado de forma accidental según él? ¿puede pedir perdón por haberle descuartizado que eso lo ha reconocido? es que claro venga por favor a ver en el curso de una pelea se supone que se produce un golpe y ese golpe es el que produce la muerte de Edwin Arrieta con lo cual él no reconoce en cualquier caso ese asesinato ¿qué no pide perdón? hombre si alega legítima defensa ante una agresión sexual nadie pide perdón a su agresor sexual ¿a su familia? en relación a que pueda pedir perdón por el descuartizamiento o no oye eso ya cada uno en los foros morales de cada uno puede entrar o no puede entrar y sí que ha dicho que ha lamentado mucho lo sucedido a ver ¿por qué no pide perdón? ¿y por qué insiste en que la muerte? yo lo que no sé en este programa por qué no nivelan las fuerzas me refiero Mónica que es la que sale defendiendo la objetividad es lo que defiende es una pero es que el resto que están aquí blanqueando el tema son más ese accidente elimina el dolor es decir no hay voluntad de matar ya se decanta por homicidio imprudente y además se asegura la atenuante la de la legítima defensa vamos a seguir con el debate hablaremos de los traductores de los problemas que ha habido con la traducción pero Daniel Sancho tenía hoy su último turno de palabra Alberto Canario ¿cuál ha sido ese alegato final? Sí efectivamente Jaime hoy ha sido el turno de última palabra de Daniel Sancho ya ha concluido por completo el juicio es decir Daniel ha estado compareciendo durante aproximadamente 45 minutos en la mañana de hoy se preveía que también pudiese haber un último testigo que compareciese pero finalmente no ha podido acudir a la corte en el día de hoy y precisamente por eso se ha terminado cancelando esa declaración y por ello solamente se ha llevado a cabo el testimonio de Daniel Sancho un testimonio que ya saben que hemos escuchado durante estos dos últimos días donde él ha estado compareciendo respondiendo por un lado a las preguntas de su defensa y por otro lado a las preguntas del fiscal pero en el día de hoy después de haber declarado ayer dos testigos propuestos por la defensa tenía su turno de última palabra tras ello solamente falta que se lleven a cabo las conclusiones por parte de ambas defensas y que se envíen de manera escrita al tribunal y el juicio ha quedado ya visto para sentencia se preguntarán ustedes cuándo va a ser ese veredicto bien detalle importante el próximo día 29 de agosto a las 10 de la mañana se leerá en esa corte provincial del distrito de Cosamuy el veredicto final en este juicio contra Daniel Sancho hasta el 29 de agosto vamos a tener una semana ya os lo adelanto porque he visto comentarios de algunos compañeros en Twitter que dicen que existen unas cosas terribles contra Edwin Arrieta que todavía no han salido así que vamos a tener por lo menos esta semana a lo mejor se corta el tema no lo sé pero a mí me da la impresión de que cuando pisa en España la defensa de Daniel Sancho que está allí Carmen Barfagón Rodolfo, etc vamos a tener una semana calentita con lo que van a intentar sacar de Edwin pero yo lo que no entiendo es para qué para qué va a influir en la decisión del juez no lo sé Sancho que ha durado desde el pasado día 9 de abril y en el que ya saben ustedes que la fiscalía pedía asesinato premeditado y también descuartizamiento veremos en qué queda porque según hemos podido saber en diferentes off the records el fiscal ha dicho que muy difícilmente iban a poder probar esa premeditación ha dicho ha sido difícil demostrar la premeditación no es lo mismo no es lo mismo decir ha sido difícil que decir es imposible o decir no es lo mismo por favor y aparte a ver vuestra traducción también el asesinato de Edwin Arrieta ha producido el pasado día 2 de agosto este ha sido el resumen de una jornada que ha terminado hoy a eso de las 12 del mediodía y que ha dejado muchísimos titulares y en el que además también hemos visto a los padres de Daniel Sancho salir de esa corte tanto a Silvia Bronchalo como al propio Rodolfo aquí nos hemos quedado todos muy sorprendidos 29 de agosto tiene su explicación porque en el procedimiento tailandés los informes no son orales son por escrito entonces el juez en un principio dio un plazo de un mes para que se formulase en eso tanto la acusación como para la defensa para defender ayer me etiquetaron en un artículo bueno primero dar las gracias a Mariluz es que habéis alucinado con este artículo os voy a poner un artículo en pantalla que os va a dejar a cuadros Mariluz dice muchas gracias por el super chat un besazo Mariluz te doy el corazoncito dice si el asesino fuera Edwin no estaríamos debatiendo si era culpable o no ya lo habríamos condenado por ser colombiano y menos guapo esto es penoso da pena ver en qué nos estamos convirtiendo es que yo Mariluz no entiendo muy bien esta defensa que están haciendo o sea porque no es una defensa racional no lo es mira Mariluz y todos los que estéis viendo este vídeo este directo ha salido un artículo que me han etiquetado de lo de del testigo este protegido vale yo lo cojo con pinzas pero esto lo pongo y diréis bueno si lo coges con pinzas para qué lo pones bueno lo pongo para que os hagáis una idea de lo que vamos a estar escuchando no sé si no sé si unos días y se corta el tema o hasta el 29 de agosto pero lo que vamos a estar escuchando segurísimo va a ser esto que os pongo en pantalla vale os lo voy a poner con esta cámara a ver si con esta no con esta cámara vale dice dice el juicio contra Daniel Sancho un enigma tailandés sin fin verdad dice a ver quita hombre el juez no ha permitido la declaración de un testigo presentado por la defensa representante repito testigo presentado por la defensa representante de una organización humanitaria que denuncia la supuesta involucración no sé si la palabra está bien dicha bueno que Arrieta habría estado involucrado en la trata de seres humanos esto esto es lo que me da a mí la sensación que vamos a estar escuchando no sé si dos o tres días más no sé si una semana o no sé si hasta el 29 de agosto pero que sepáis que esto se va a escuchar seguro porque es un artículo además del ABC que me han estado spameando para que lo viese donde dicen por ejemplo donde está donde está donde está aquí dice el segundo que sería el testigo protegido porque dice aquí Carmen Balfagón el testigo protegido no va a declararlo dejamos ahí se ha limitado a señalar Carmen Balfagón abogada de Sancho al término de la sesión ¿verdad? dice el segundo tiene nombre y apellido y resulta aún más polémico un hombre de nacionalidad peruana llamado Iván Velasco quien se ha presentado como investigador de tráfico de seres humanos para la organización humanitaria Inca Link Internacional y dice el nombre de Arrieta aparece en nuestras investigaciones de 2016 desde el 2016 ha asegurado con rotundidad afirmaciones sin corroborar esto es muy importante dice ha asegurado con rotundidad afirmaciones sin corroborar sobre las que dará más detalles en días venideros esto ya sabéis lo que se viene ¿verdad? dará más detalles en días venideros y que en cualquier caso no tendrá efecto procesar a alguno al no guardar relación directa con el hecho juzgado y dice este señor en Colombia nadie quiere hablar contra Edwin Arrieta contra él porque le tiene miedo pero yo no me hubiera encantado encontrarme con Darlene su hermana para decirle la verdad a la cara esto es lo que nos vamos a encontrar estos días quiero que lo tengáis presente porque es lo que va a suceder esta semana en cuanto pisen o por lo menos a lo mejor me equivoco ¿vale? pero a mí me da la sensación que en cuanto aterricen lo que nos vamos a encontrar es esto que habéis escuchado constantemente y como os digo hay otros compañeros que han deslizado en Twitter que aparte de esto hay más esto es lo que vamos a tener que aguantar ¿no? o escuchar y la familia de Edwin sufrir vamos a seguir con esto dice Campanilla ¿será verdad o no? veremos los argumentos que dan veremos los papeles que muestran o veremos que ofrecen porque de momento lo que aquí hemos escuchado es sin corroborar sin demostrar ¿no? entonces veremos a ver pero a mí me da mucha pena menos mal que los padres no lo van a escuchar esto pero da un mes más efectivamente a petición de la defensa para poder traducir al tailandés ¿y qué ha pasado con los adultos? en el día de ayer en cada sesión de juicio lo que hace el juez es hacer digamos un resumen de todo lo acontecido entonces claro por eso también duró 10 horas más o menos la declaración de Daniel Sancho porque había que traducirlo al español al inglés y al tailandés ¿qué ocurre? en un momento determinado cuando el juez está haciendo ese resumen de lo que ha declarado Daniel Sancho y leyendo lo que ha declarado Daniel Sancho con esas traducciones tanto como digo español ese inglés Daniel Sancho se queja de las traducciones se queja de que no es correcto lo que están traduciendo no está de acuerdo y el juez se coge un soberano mosqueo un soberano cabreo y que dice que esto no puede ser por lo tanto en ese momento lo que me dicen a mí fuentes de dentro de la sala que es una tomadura de pelo habiendo tres traductores entre ellos un momento un momento dejadme terminar entre ellos el traductor del juzgado y entre ellos también estaba la pitcher la persona que acompaña a Rodolfo Sancho que se llama Alice hombre yo creo que a ver Daniel Sancho se está jugando muchísimo y me parece totalmente comprensible y totalmente compatible con lo que se le está pidiendo que se queje si en algún momento considera que no se está traduciendo las cosas ya pero es que la que se queja Gemma con todo respeto del mundo que esto lo desveló ayer Juan Gospina que parece que es que nos gusta es la traductora de la embajada vale me parece grave como él se ha expresado se está jugando vamos a ver una pena que lo exprese que lo exprese que lo exprese Daniel lo comprendo porque se está juzgando él es el que el acusado pero que se levante un representante de la embajada que no tendría que interferir en un juicio que no es su país pues puede estar de observador lo que tú nos quieras vender pero no puedes intervenir entonces que se levante y intervenga a mí no me parece bien otra cosa es que diga se acerca a Rodolfo y diga oye que es que esto no está bien tal úsalo pero que se levante y lo diga no sé esto lo deslizó Juango Juango ya sabéis que va a estar en el canal el domingo a las 9 y media de la noche hora española Juango se está calentando mucho porque le están tirando mucha mierda con perdón de la palabra entre ellos los de este programa y va a empezar a contar cosas que no es